Muy poca tensión que puede venir el tercero para Alianza. También está el cacho. Y con tanto jugador en la barrera, más difícil la visión para Benji. Correcto. Serafito, pierna derecha, golazo. ¡Gol! Sobre el final, la pierna derecha, el tiro libre, Rodolfo, Antonio, Celaya, Águila, dos, Alianza, tres. No aprovechó Águila, el hombre más que tenía en la cancha. Cuando ahora sí se tenía que tratar de sostener el partido hasta el cierre, ya pensar en el de vuelta te complica, le permites que Alianza maneje el cierre del partido, que toque con comodidad y cometes una falta en ese sector. Ahí donde no tendrías que haber cometido ni durante los 90 minutos o más. Porque tiene buenos cobradores de tiro libre. Alianza se la dejaron a Fito. Los dos de la Alianza que estaban en la barrera se movieron y tenía poca visibilidad Benji Villalobos, la pelotita casi al ángulo. Y apareció Rodolfo Antonio Celaya, Fito, para marcar el tercero de Alianza de visita. También tomó la ventaja en semifinales.